Yo nací en una pequeña ciudad de Costa Rica llamada Deredia. De ahí llevo el nombre Jiménez Deredia, porque creo que las raíces nunca hay que olvidar. Establezco en Italia y de ahí empiezo toda mi trayectoria e inicio un gran proyecto de exposiciones monumentales por todo el mundo desde el 2003. Esta de Puerto Banús es una de las etapas. El proceso creativo es bastante complejo. Primero, el motivo de inspiración, que son las esferas precolombinas que se construyeron en Costa Rica durante 3.000 años y ese es mi legado cultural. Y después tiene la parte técnica de realización, que es la fundición y la talla directa en el marmo. Son las dos técnicas que yo estoy presentando. Las piezas que podemos ver en Puerto Banús son piezas simbólicas. Es un figurativo simbólico. No tiene que ver absolutamente nada con la realidad que nosotros vemos. Lo que vemos detrás de la figura son los símbolos. Entonces, esos son los que van a tener una comunicación con el público en general, porque esos símbolos viven dentro de nosotros. Entonces, los símbolos... No tiene que ver en las últimas cosas. No tiene que ver en las últimas cosas. Gracias.